Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código Apoya a un creador es Zunca-Wikasa Como lo estas viendo en pantalla Zunca-Wikasa Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchisimas gracias Muy buenas tardes gente bonita de Youtube Se han venido al canal en otro video guía de Fortnite Salvar el Mundo Yo soy Zunca-Wikasa, el Dios del Horde Y si te gustan mis videos no olvides apoyarme dándome tu poderoso like No olvides darle en compartir, no olvides suscribirte Y no olvides activar la campanita de notificaciones Habiendo dicho esto pues vamos a hablar de este lanzador explosivo llamado Tiburón a la Vista que es una recompensa del evento terror de temporada Y pues bueno en el skin vamos a hablar rápidamente Se ve muy padre, es un tiburón y se ven, si se ve ahí en la imagen Pues en la boca trae tres pedazos, tres lingotes de dinamita Es un lanzador explosivo bueno a secas No es de los mejores que existen en el juego Pero si eres nuevo vas comenzando No tienes el ayudante Papá Noel No tienes el desatomizador 9000 Obviamente no tienes la cólera del rey Este te va a ayudar y es un lanzador explosivo bastante, bastante, bastante divertido Vamos a verlo rápidamente, vean aquí, está muy padre la verdad el skin Y pues a un tiburón se ve muy muy padre Tiene un impacto bastante bueno, bastante bueno Que es su lado fuerte de este lanzador explosivo Y bueno las ventajas que vamos a utilizar o los perks 30% de índice crítico, 135% de daño crítico El elemento es al gusto, yo lo hice de energía Para causar un daño pues obviamente universal a todas las cáscaras Tenemos daño crítico y este último perk puede ser daño índice crítico Daño a monstruos de la broma o jefes O daño a objetivos afligidos Yo le dejé 45% de daño a objetivos ralentizados e inmovilizados Porque este lanzador inmoviliza a los enemigos un 30% durante 6 segundos Que es el perk pasivo, este es el sexto perk pasivo Entonces vamos a ver que equipo de héroe vamos a utilizar Dice arma explosiva, lanzagranadas, diversión navideña Este es de las armas festivas Usa munición explosiva para lanzar granadas con forma de tiburón de juguete Que rebotan e inflingen daño a un grupo de enemigos en un radio moderado Al explotar, o sea mientras que no hagan contacto con las cáscaras No van a explotar, si no hace contacto con alguna cáscara Después de un buen rato va a explotar la dinamita Y bueno vamos a ver rápidamente el equipo del héroe Pero antes de eso vamos a las misiones, que les parece Vamos a las misiones donde como puedes conseguir tiburón a la vista Se llama terror de temporada y es este questline, es un mini questline Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 misiones que tienes que completar Para poder obtener el tiburón a la vista Vamos al equipo del héroe y este héroe es muy polémico Porque a mi me gusta mucho el skin, voy a ser sincero Se ve super super rudo El señor tanque es un constructor Pero vamos a ser bien sinceros La habilidad en plan constructor es malísima Es malísima, vamos a verlo rápidamente Se ve fenomenal, es como si fuera una figura de acción Me recuerda a los G.I. Jaws Este constructor Inclusive está tan mamado que no tiene ni cuello Y vean las coyunturas que tiene aquí en sus brazos Se ve fenomenal, simplemente fenomenal Inclusive también en las piernas Pero vamos a ser bien honestos En plan constructor es una de las peores habilidades que tienen los constructores Y obviamente este héroe se basa en plan constructor Costa de energía 50, tiene vestida de toro Esto le ayuda mucho y tiene pulso de plasma Es un constructor completamente ofensivo Pero es muy pobre, se queda muy pobre Porque obviamente la ventaja que se llama escudo saltarín Queda mucho a deber Como ventaja estándar Bloquear 5 ataques en plan constructor Crea una onda sónica que inflige 64 de daño básico A enemigos en un radio de media casilla Y ventaja de comandante de escudo saltarín Bloquear hasta 8 ataques con plan constructor Crea una onda sónica que inflige 128 de daño básico A enemigos en un radio de media casilla Si ustedes se dan cuenta realmente La habilidad del plan constructor Así como que bloquee muchos ataques Pues no, verdad Y no es muy poderosa No es muy poderosa Vamos a ser súper sinceros Entonces realmente es una habilidad Pues no basura Pero es una habilidad muy mediocre Más para la gente que vamos a la zona alta de cumbres Veamos misiones por 4 Es una habilidad bastante, bastante pobre Traemos ventaja de equipo o perk De regreso al pasado Eliminamos todos los escudos Y aumentamos la salida un 200% Porque vamos a ir a la zona más alta de cumbres Tenemos fuerza sauria Con el soldado Jonesy Rex Ya saben de los héroes dinosaurios Que cada segundo se añade un 3% de la salud actual Al daño del siguiente golpe de arma a distancia O sea, recuerden Este soldado Para todas las armas a distancia Es siempre necesario Para infringir más daño Tenemos por acá A la gordibuena de Issa Prehistórica Mientras se nos agota el escudo Aumentamos la armadura en 33 Porque nos van a llover los golpes Tenemos subobleas Simplemente para potenciar el daño Subobleas Recolectar objetos metálicos Tiene un 32% de probabilidad De proporcionar los subobleas Al consumir las subobleas Nos otorga Riff Rockero Que aumentamos en un 50% el daño Y la velocidad de ataque cuerpo a cuerpo En 32 Tenemos subobleas Traemos a la gordibuena Peniboladora Que la ventaja estándar Se llama explosiones más rápidas Aumenta el daño de los lanzadores explosivos En un 17% Muy necesario Y tenemos por acá Para sobrevivir un poco El soldado de supervivencia Jonesy o Jonesy superviviente Las eliminaciones nos curan 39 de salud básica Durante 3 segundos La duración se recarga Con eliminaciones adicionales Entonces mientras que Nos mantengamos matando Siempre vamos a estar Regenerando salud Y pues bueno Traemos aerotorreta estacionaria Y subidón de adrenalina Por si por ahí Vemos el cofre de la tormenta 140 Y vamos a tratar De matar muchas cáscaras Con tiburón a la vista Y con este héroe Llamado tanque Recuerden que este héroe Está en la tienda Está en los objetos de evento Vamos a ir rápidamente A la tienda Y vale Mil Dos mil ochocientos Dos mil ochocientos De oro No es el mejor constructor Si no tienen poco oro Yo les recomiendo mejor Compren a Monet Pero bueno Ya la guía de Monet Está en el canal Y les recomiendo Le den una checada a Monet Es muchísimo mejor héroe A título muy personal Monet Que el constructor Y bueno Vamos a la zona alta De cumbres Que les parece Vámonos a la zona alta De cumbres No se porque se buggeo Se ve medio raro Mi mapa Ya vieron Se ve medio raro Vamos a la zona alta De cumbres A suburbios Misión 140 Voy a darle click Y ahorita regreso Gente bonita De youtube Listo Regresamos Regresamos Gente bonita de youtube Vamos a A obtener un poco de metal Y vamos a ver Si nos da su bobleas Vamos a poder buscar Vamos a La misión aquí Es tirar un smasher 140 Y ver como le cuesta Trabajo a este constructor Vamos a activar En plan constructor Bueno Estamos picando Todavía no me dan su bobleas Vamos a picar rápidamente Un poco de metal Hasta que nos de su bobleas Traemos un varón Un varón 106 Con triple perk De movimiento Para movernos rápidamente Por el mapa Porque recuerden Que los constructores Y los soldados Pues pecan mucho De poca movilidad Entonces necesitamos Volvernos muy rápido Ya traemos su bobleas Perfecto Ya traemos 5 su bobleas Vamos a romper Un poco más de metal Necesitamos unas 10 su bobleas Y con eso ya tenemos ¿Verdad? Ya con unas 10 su bobleas Vamos a golpear Y vamos a darnos A la tarea De Ya traemos 7 su bobleas De buscar un smasher 140 No 130 140 Vamos a golpear Vamos a darle duro Ok Ya traemos Ahora si 10 su bobleas 10 su bobleas Vamos a buscar un smasher Vamos a ver Donde está No lo veo Hay que ir a las orillas Generalmente están En las orillas del mapa Rara vez están Dentro del mapa A no ser de que estén Dentro de una casa Guardados Recuerden Por aquí hay un camión De bomberos Y bueno Traemos acá Vean Este skin de constelación Que me lo regaló El buen Y el hermoso Suscriptor Kamikaze Muchísimas gracias Kamikaze Por haberme regalado Este skin Vamos a ponernos En plan constructor Que les parece Vamos a pegarle Las cáscaras Vamos a ver Como nos va Vamos a ver Plan constructor Zona 140 Yo no veo La habilidad bro Pero bueno Nerfearon mucho Las cáscaras Ebro Nerfearon mucho Las cáscaras Estamos dándole Unos guamazos A este brother Y bueno Esa es la ventaja Principal de este Constructor Yo no vi Ninguna onda Sónica Jóvenes No vi Nada de eso Pero bueno Pues chido Por la gente De epic Vamos a tirar Estas cáscaras Que les parece Sin Sin riff rockero Vamos a pegarles Vamos a pegarles Vamos a utilizar El lanzador Y escuchen ¿Cómo se oye? Si se dan cuenta Rebota Rebota Un poco Ahí no les dice Nada Hasta que no Haga contacto Vean Pum Vamos a pegarles Tiene mucho Impacto Señores Demasiado Impacto Tiene este Lanzador Explosivo Ahora si Vamos a buscar El smasher Que les parece Ahora si Vamos a buscar El smasher Necesitamos Un smasher 140 Rápidamente Nos movemos Por el mapa Un smasher 140 Por ahí Un campamento Pero no nos interesa El campamento Que bonito Este skin Realmente Si este Constructor Hubiera tenido Una habilidad Parecida a la De Arlene Aiza Wow Me viene encantado Arlene Aiza Es uno de los Es el mejor Constructor Para hacer daño Cuerpo a cuerpo Vamos a ver Si por acá Tenemos Cáscaras Bueno Si que vamos a tirar Estas Que les parece Vamos a comer Un poco De riff rockero Como si oye Vamos a utilizar Este Ay Me quedé atorado Ok Plan constructor Eso es lo que quería Activar en plan Constructor Bueno Ustedes se dieron cuenta No sé Tengo sentimientos Encontrados No es que sea El mejor Constructor Ofensivo Voy a ser bien Sincero En todo el juego Pero se defiende El build Que armé Se defiende Obviamente Un servidor Yo vengo Solo Soy poder máximo Recuerden que Obviamente Estas habilidades Se van a ver Pues diferenciadas Y el equipo de héroes Según el poder De la base Que tú seas ¿Verdad? Porque si eres Poder bajo No tienes este equipo De héroes Pues bueno Puede ser que Batalles bastante ¿Verdad? Y dependiendo También como escalen El poder Los enemigos Que estés utilizando ¿Verdad? Porque si eres Tú estás en zona 20 Zona 15 Zona 5 Pues obviamente Va a ser más fácil Y si vas empezando En el juego Pues obviamente No vas a batallar Tanto Esta zona Es la zona Más letal De cumbres Y bueno Vamos a Rápidamente Vamos a Comprar Vamos a craftear Un poco De municiones Y vamos a buscar Ahora si Ya el smasher Vámonos Ya el smasher Ya vimos En plan constructor Ya vimos El tiburón a la vista Vamos ahorita A buscar El smasher Listo Listo Después de un ratote De buscar el smasher Pero vean El problema Que tenemos Tenemos el smasher Y tenemos Un campamento Nivel 140 Un super campamento Voy a empezar A tirar golpes Vamos a ver Como nos va Tira rib roquero Ahí viene El smasher Tres impactos Y lo matamos Tres impactos Y matamos El smasher Vamos a tirar El super campamento Les parece Vamos a tirar El super campamento Demasiado impacto Tiene Bastante impacto Tiene este Tiburón a la vista Vamos a seguirles Pegando Muy buena Muy buen impacto Tiene Me encanta el impacto Vamos a pegarle Este blaster Por aquí Todavía queda El blaster Oye no se muere Bro Listo No es el mejor Lanzador explosivo Ustedes se dan cuenta También batalla Creo que uno De los puntos Más fuertes Que tiene Este lanzador explosivo Es el impacto Si se dan cuenta Tiene un impacto Tremendo Tremendo Tiene un impacto Tremendo Nunca utilizamos El pulso de plasma Porque realmente Me quería enfocar Simplemente En el plan Constructor Y en el Tiburón a la vista Tiene mucho impacto Vean como rebota Vamos a tirar Una aquí Vamos a ver Vean como rebota Se fue muy lejos Bro Ay la madre Y pues bueno Gente bonita de youtube Yo me paso a despedir Esta fue la guía De tiburón a la vista Y de tanque Este constructor Que es un constructor De evento No es el mejor Constructor ofensivo Su habilidad En plan Constructor Es muy mala Pero bueno Si eres coleccionista Y recuerden Que este juego Es de coleccionismo No olvides Comprarlo Está en la tienda Del evento Están en los objetos Del evento Entonces recuerden Que estos objetos No regresan Sino después De un buen rato Señores Entonces Luego mucha gente Oye es que no conseguí Este esquema No conseguí este No lo conseguiste Porque no jugaste Esta es una de las cuestiones Con salvar el mundo No sabemos Cuando es que vayan A regresar Estos esquemas Entonces yo si les recomiendo Que siempre compren Todo lo de la tienda De alguna manera Para que puedan tener acceso A todos los ítems A todos los esquemas De salvar el mundo Yo me paso a despedir En lo que estoy batallando Acá con este gordito Que no se deja bro No se deja bro Vean que malo es En plan constructor Bueno Ya lo Le dimos sus cates Y ahora si me paso A despedir Gente Muchísimas gracias Hasta la próxima Bye bye